La tendencia a prescindir del metálico hace que las propinas hayan disminuido en bares y restaurantes. Algunos establecimientos llegan a reconocer que han caído hasta un 50%. Josu Larrea. De hecho, estas son las dos formas de pago que más han crecido desde que comenzó la pandemia. La mayoría, 6 de cada 10, prefieren utilizar estos dispositivos a pagar en metálico. Y gana terreno el móvil. Ya se utiliza en el 34% de los pagos, aunque la tarjeta ha sido la alternativa preferida para evitar el contacto a la hora de comprar. Incluso el 22% asegura que ya no lleva dinero suelto. Con estos datos, las tradicionales propinas en metálico han empezado a desaparecer y bares y restaurantes buscan alternativas. Es un extra para los camareros que puede llegar a suponer un 10% del sueldo que cobran. Se nota mucho que la gente deja menos. Propinas es verdad que se dejan menos. Dejan menos propinas por la situación que estamos. Un sector que este año ha sufrido mucho por la pandemia y los clientes intentan recompensarlo. Cuanto más simpático es el camarero, más propina dejamos. Siempre hay que dejar propina a los chavales. Solemos a dejar sobre un 10%. Estamos acostumbrados a dejarla. En efectivo. Lo preferencial es dejar metálico. Si dejamos, dejamos en metálico. Aunque paguemos con tarjeta, siempre dejamos bote. ¡Bote que regalan, gracias! Porque las propinas en tarjeta... No las solemos aceptar, siempre las suelen dejar en monedas y eso sí. Sin embargo, es ya habitual escuchar en otros países... Te dejo la propina directamente por tarjeta. Y en España va calando esta nueva fórmula. No estaría mal que se pudiera hacer con la tarjeta. Por supuesto, y sería muchísimo más cómodo. Pues facilitaría que se pudiera dejar la propina. Porque ya lo hemos visto en otras aplicaciones. También existe la opción de dejar una propina a repartidores, a gente que viene a traerte la compra... Es algo que sí que deberíamos estudiar, que no ha pasado hasta ahora. ¿Y todos los hosteleros coinciden en qué? Aparte de las propinas, que se vaya a satisfichar de mi local. Ahí dejamos la propina, ¿vale? Para que luego nos diga que no.